Muy buenas gente, aquí estamos con Asus y un de más Y vamos a ver qué quiere el coleguita Leonardo A ver si ya... Bueno, tenemos ya unas cuantas hojas de códices ya, ¿no? Un metadio, objetos 6 cifradas, un sello Y las plumas, ¿vale? Por aquí Tengo nada, existencia, un metadio, un metadio, un objeto Bueno, a ver si no dice que es para el coleguita ya, la hoja de códices, hombre Y yo, ¿qué hacéis? ¿Méser da Vinci? Sí Buongiorno, bienvenido, soy al vice El señor Donna me ha pedido que le esculte hasta el taller ¿Está listo? Ah, vené No hay otro lugar tan hermoso Tan estable, ni tan perfecto Eh... Ah, sí Personas ¿Quién es? Alá, aquí se agobó Toma ya No, pero no necesito la aerolínea Que haga el telorito Alá, vámonos La churra, avanza Venid, voy a enseñaros sus maravillas Avanza Primera parada, el puente de Rialto Con qué elegancia atraviesa el gran canal Es un símbolo del orgullo y la unidad de Venecia Continuemos Aquí estamos San Jacomo de Rialto La iglesia más antigua de Venecia No es preciosa Y el campanario Es magnífico Sí, así es Será el propio señor Venga, venga Queda mucho por ver Ninguna otra ciudad tiene mercados tan grandes como Venecia Sean especias o seda Vengan de cerca o de lejos Hemos dicho que te quedes en casa He pagado la renta Tengo derecho a vender aquí Emilio no está de acuerdo No, no ¡Alto, alto! Continuemos la visita en otro lugar Sí, mejor No, no, no Qué emocionado ¿Te acuerdas? Mira, ¿no es asombroso? ¿Te importaría comprármelo? Yo, verás, he dejado el dinero con el equipaje ¡Eh! Mira por dónde pisas, borrico ¡Ah, cabrón! ¡Qué barro! Me creía Bueno, se me ha robado Pero creía que tenía que... Y aquí tenemos el palacio de la seda Hogar de Emilio Barbarigo Normalmente sugeriría que lo veamos más de cerca Pero con la situación actual... ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Emilio quiere unificar a los mercaderes bajo una sola bandera Ha habido resistencia En buena parte violenta ¿Qué clase de resistencia? Ellos aseguran que luchan por el pueblo Por la libertad O alguna insensatez parecida Majaderías, en mi opinión Su beca Han destruido mi puesto Exijo una indemnización Aquí la tienes El dogo se va a enterar de esto Pienso informar al consejo Que tengas suerte, amigo ¿Qué estás haciendo? Arrestarte por alteración del orden comercial ¿Qué? Te lo acabas de inventar Esa ley no existe Desde ahora sí ¡No! ¡Alto! Vale Está la cosa por aquí, ¿no? Está alterada la cosa Está muy mala La cosa está muy malita De que Anda, mira Este es su nuevo taller, señor Da Vinci Para su diseño No hemos reparado en gasto Ya lo veo Es perfecto Igual que el que tenía en Florencia Le deseo muchos éxitos Y espero que disfrute de su estancia en Venecia Aquí estamos ¡Qué emocionante! ¿Quieres entrar? Sí Más tarde No, ahora Ahora tengo que visitar el Palacio de la Seda Para conseguir audiencia con Emilio Como quieras Pero si dispones de un rato libre O de otra página del Códice No dudes en visitarle Tengo unas cuantas Mi puerta está siempre abierta Tengo unas cuantas Gratio, amigo mío De nada Ups, perdón Oye, que no me da cuenta El toro, hombre Bueno, aquí estamos Leonardo Me alegro de verte ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! A ver Solo tengo que sustituir esta letra Y mover esto a otro lugar ¡Lo tengo! ¿Se está ahí en allá? Voy a ir ¿Se ha dado otra vez, no? Voy a ir Eh, ¿qué va a estar? He encontrado un lugar magnífico Para que explores y practiques tus habilidades Santa María de Ifrari Te lo he marcado en el mapa Vale ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué idea? ¿Chocho? Vamos así ¿Vamos a ver? A ver Esta es la que lo conseguimos Para, 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 para Pues nada Voy a que ir En serio Voy a Monterilloni Un poquito Unos cuantos tesoritos Y volvemos a Monterilloni Eh A ver ¡No, no! y otro ¿Pero guardarlo? ¿Qué guardas? Que guay. Bueno, pues... A ver, ¿qué hacemos? ¿Me cambiamos el grifo de puente ese? ¿O qué? ¿Y este? Este grifo de puente. Vale. Pues... Ahí fue el puente. Ahora, ahora, me pide el culo. No sé, ¿qué hace? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No, gracias. Me dan un poquito de azquito. No sé. Solamente perdido, ¿eh? Ah, puente a este, vale. A ver si puedo coger este... No. No sé, no. 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 No sé. No sé. No sé. No. No sé. No. ¿Puedes verla? ¿Es por arriba? Bueno, me voy para allá. Cuidado la villa. Uf, que no sé. Vamos a ver. ¿Qué arriba es este? Un tesoro. Que rico. ¿Puedo bien estar aquí? ¿Puedes decir que sé dónde vas a estar? Me da a mí que el hijo va a estar por ahí abajo. Bueno, estén ahí. Se caen en la paga. Pide el mango. En el ciento de Casio. Allí encontrarás el calzado. No sé lo que me está pasando. He estado en la máquina y ellos siguen metiéndome dentro de ella. Estoy perdiendo el control. Joder. Joder. Todo está burroso. Te estás volviendo un loco. Te estás volviendo un loco. Empuño un rifle. Y veo a Getys vulgar a lo lejos. Acabo de matar a un hombre. Y tengo sangre en el chaleco. La ópera. La superreloj. Es guapísima. Hago el amor con ella y ella... Joder. Me has sueño, ¿no? Estoy hablando en el fórum. Y nadie me escucha. Mira el bosque. Zando. Ok. Puedo ver la luna. Y la luna. Estoy aquí. Debo seguir aquí hasta que comprendas. Y yo estoy aquí. Escúchame. ¿Por qué tenemos estos dones y habilidades? Los llevamos en la sangre. Hay gente. Te voy hasta así. Es nada yo te llevo. Ni por qué me voy a volver perfecto Del mundo. Así nos... No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿La iglesia está donde estaba? Vamos a tener iglesia ya. ¿Está para atrás? Vamos. 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 no podrá consumirlo en la casa comuna. Griso a todos los ciudadanos. Debido a la necesidad de recaudar fondos tras la reciente campaña en defensa de los intereses de la República en el extranjero, se ha establecido un nuevo impuesto sobre cualquier mercancía importada, excepto las de primera necesidad. ¿Las cosas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.